Te sale el sol por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy. Alclimátate. Muy buenos días, mi gente, qué gusto me da poder saludarles. Ya es martes, espero que tenga un día espectacular. Se está desayunando, muy buen provecho. Nos vamos rápidamente con las condiciones del clima, donde podemos apreciar el frente frío número 58, que ya continúa alejándose sobre el norte del país. Esperamos que hoy por la tarde comience a disiparse. Sin embargo, tenemos un canal de baja presión extendido desde el norte hasta el centro del país, lo que estará generando la probabilidad de lluvia aquí en la Ciudad de México. Es por ello que, bueno, esperamos la probabilidad de lluvia para el resto de la semana. Hoy estaremos con temperaturas de 28 grados como máxima, un cielo despejado, pero a partir de las 4 o 5 de la tarde comenzará a nublarse nuestro cielo y tenemos un 40% de probabilidad de lluvia. Es bajo el pronóstico de lluvia, pero no se descarta. Estas condiciones se van a extender para mañana miércoles, jueves y viernes. Toda la semana con probabilidad de lluvia a partir de las 3, 4 de la tarde y tendremos lapsos de sol aquí en la Ciudad de México. Hoy Monterrey la máxima llegará hasta reportar 35 grados con un cielo despejado, soleado. Mi gente de Guadalajara, mismas condiciones, estarán disfrutando de un clima muy cálido en Guadalajara. Aguas Calientes 32, León 32 y Querétaro también temperaturas muy estables y muy favorables también para Oaxaca, una máxima de 30 grados. Y hoy Mérida 38 grados como máxima. Estas temperaturas a la sombra, porque sí, la temperatura estará superior. La sensación térmica será de 40 grados para mi gente de Mérida. Y Puebla hoy probabilidad de lluvia a partir de las 3 de la tarde y una máxima de 27 grados. Así que ya lo sabe, a prepararse, porque aunque sea bajo el pronóstico de lluvia, no se descarta. Nos vamos ahora sí contigo, negrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!